Televisa presenta Se amaban desde niños Pero la maldad los separó Cometiste un pecado mortal, Fernanda Y tendrán que luchar para que lo que hoy es imposible Mañana es para siempre Gonzalo Elizalde es un magnate productor de lácteos Junto con Montserrat, su esposa Formaron una familia feliz con cinco hijos Gonzalo no cree tener enemigos Pero tiene uno Y muy poderoso Artenio Bravo quiere arrebatarle su fortuna Y destruir poco a poco a su familia Cada movimiento debe ser un gote certero Para acabar con Gonzalo Elizalde Y cada uno de los miembros de su familia Para lograrlo entrena a Barbara Greco Una joven ambiciosa y despiadada Que hace todo lo que él le ordena Ha llegado la hora Tienes que conquistar a Gonzalo Elizalde Dejarlo piudo Llevar su empresa a la cima Y después a la reina Cuidado con la cocinera Lo que pudo haber pasado Si Barbara no llega a tiempo ¡Fernanda! Siguiendo órdenes Asesina a Montserrat Pero Liliana La hija mayor de los Elizalde Sospecha de Bárbara Yo no maté a mi mamá Fue Bárbara Greco La asistente de mi padre Ella se dejó